La Cámara de Comercio, ¿cómo va a apoyar a la ciudadanía en caso de que se presenten contingencias climáticas? Ya ve que 40 grados... Es un tema más bien de cuidar. Nosotros estamos, como digo, insistimos en la infraestructura de la ciudad. Entonces, es un tema de presupuesto. Si nos interesa que no se afecten las familias, digo, pobres, humildes, ¿verdad? La cuestión de los diques, la cuestión de las inundaciones, es una muy mala imagen para la ciudad, ¿no? Las inundaciones o que simplemente el agua que está en las calles o algo, es una muy mala imagen, digo, la verdad, ¿no? No preocupa, ¿no? Como todo. Sí, pero pues eso ya tiene años, digo, lo que se necesita para poder hacer eso es una cantidad de dinero bastante. Se está tratando de hacer por parte del Gobierno del Estado, pero bueno, eso es bastante.